¡Suscríbete al canal! Habéis metido un miedo en el cuerpo que no es ni puto normal, lo que pasa es que me habéis dicho tantas cosas, pero tantas cosas, es que a ver, agradezco un montón que me soltéis la parrafada de consejos porque me ayudan, pero son tantas que no consigo asimilarlas todas, ¿vale? Me habéis hablado de lobo, que sí, que la cagué, que ya su historia con él acabó y que en el capítulo 2 el tío me va a hacer la vida un infierno, no sé a qué os referís, pero creo que voy a probar a soportarlo, ¿vale? A ver qué pasa, simplemente, porque podría matarle ahora, podría ir a su campamento y matarle, Pero no sé, tío, igual estaría guay ver, ¿no? Ver qué pasa, ver cómo es esa vida en el infierno, tío, que nos va a hacer lobo, quiero verlo. Luego, por las noches en el refugio nuevo, que ponga trampas, full trampas, que no tape las entradas y tal, sino que ponga más bien trampas. Mmm, ¿qué más? Bueno, consejillos de diferentes cosas me habéis dado, cosas que agradezco, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito, vamos a explorar todo, tenemos todo un bosque por explorar y quedan muchas cosas por hacer. Ah, otra cosa súper importante que me comentasteis, que hay un objeto, algo así, que parece que como que lo enciendes, que no lo haga, porque si lo enciendo, como que pierdo la partida o algo así, ¿no? Me lo habéis dicho ya dos personas, que ni se me ocurra encenderlo. Hombre, a ver. Mmm, ¿cuántos capítulos llevamos? ¿10, 11, 20? Está bien que me advirtáis, porque si eso me hace perder la partida, sería una pena. Pero también yo creo que estaría guay probar esas cosas, ¿no? O sea, me refiero... La gracia del juego es ensayo y error, ¿no? No creo que sea tan así como me decís, de que lo pulso y se acaba el game, o se destruye todo, o me muero, o se acaba la partida game over. Bueno, no sé. Pero ya ir sobreadvertido de algo así, yo creo que lo bonito es experimentarlo, no sé si me explico, ¿sabes? Pero bueno. ¿Qué hacemos hoy, mi pana? Yo ya compré la munición, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Linterna tengo? Me habéis dicho que me compré de una puta vez la linterna. ¿Yo no tenía una linterna ya? ¿No? Parece que no la tengo. Pero la linterna, entonces, es con pilas, ¿verdad? Con baterías. Bueno, la voy a comprar. O sea, esto es así, y cuando pulso el 5... Ah, vale. Se apaga, ok. Yo imagino que esto será con baterías, ¿verdad? Bueno, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Entonces el farol lo puedo dejar. Me llevo las baterías y dejo el farol por aquí. Vale, pues tendré que hacer de esto, ¿no? Para la noche. Una. Dos. Y tres. ¿Dónde las pongo? Es que me estoy viendo que las voy a pisar, tío. Porque soy un puto desastre. A ver, yo estoy más o menos atrincherado aquí, ¿no? Por dentro y salgo yo. Por arriba. Pues la voy a poner aquí. Pero por Dios, Gerier, no las pises. Vamos a poner una ahí. Y... Creo que voy a poner otra aquí. Vale. Y la otra... La pondré por arriba, ¿no? La otra puedo ponerla aquí. ¿Puedo ponerla o aquí? O aquí. No puede porque están los cristales rotos, ¿no? Es que aquí la voy a pisar. Aquí la voy a pisar porque soy retrasado mental. Bueno, ya veremos dónde la ponemos. Lo único es que tengo que acordarme de dónde están, tío. Porque soy más imbécil que... Bueno, se viene, ¿no? Vamos a explorar. Vamos hacia abajo primero. Hacemos una rutita por aquí. Y exploramos todo esto. Para ver si hay cosillas pegadas al límite del bosque. Lo que no me habéis dicho es si se puede ampliar la barra de vida o la barra de energía. Tía, eso no me lo habéis dicho aún, chicos. Bueno, tampoco lo he buscado. También soy yo, que soy imbécil. Mierda, no vi la seta, tíos. ¿Aquí puedo alumbrar? Ah, vale. Esto ya lo abrí, ¿verdad? Hoja de bala. Otro cofre. Ah, vale. Abierto. Ah, no tengo la armadura equipada. No tengo armadura equipada, tío. Me toca hacer una. Vale, pues por aquí no hay nada, ¿no? Vale, setas. He visto setas. Cuidado. ¿Qué estoy escuchando? Hostias. Vale, pues es útil la linterna, ¿eh? Un cadáver. Ah, no. No hay nada por aquí, de verdad. O sea... Bosques antiguos, pero... Nada, chicos. Ni siquiera un monstruo. Vale, huecos de insectos. Como he fallado, tío. Ah, mira. Un embrión. Genial. Bosques antiguos. Me pone muy nervioso esta zona, ¿eh? Mira otro cofre. Baterías. Me cao sin ganzúas ya, ¿no? Esto es la iglesia. Dios, qué sonido. Chicos, de verdad. Yo piedras brillantes no encuentro. Por ninguna parte, ¿eh? Y las busco, ¿eh? Mira otra caja. Pero ya no me quedan ganzúas. Vale, debajo de la iglesia hay una caja, ¿eh? Vamos a recordarlo. Casi piso la seta. Un puto cementerio. Me gustan los cementerios. Pero ya... A título personal. Me gustan. Maravilloso. Cerrado. Podría abrirlo con una ganzúa. ¿Tengo alambres suficientes en casa? No sé si tengo alambres suficientes en casa, ¿eh? Vale, hay alguien por aquí. Vamos a ver. Bueno, me voy a reventar. Ven, 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 ven. A los enemigos de fuera del entorno... O sea, me refiero a los enemigos del entorno... Se pueden matar, ¿vale? Se deben matar. Porque si les matas, ya no respawnean. Esos enemigos no respawnean, ¿vale? Hay cierta cantidad de enemigos... ¡Hostias! Hay cierta cantidad de enemigos en el entorno... Que si les matas, ya no vuelven. Así que, vamos a matarles. Porque los únicos enemigos que respawnean... Son los de las noches, ¿vale? Los que te invaden por la noche. Estoy mirando a ver si hay algo, chicos. Piedra brillante o algo. Vale, full escombros. Mochila, tío. Va a haber cosas aquí que no voy a poder coger, ¿verdad? Uh, reparar refugio. Uh, entrada subterránea, ¿no? Eso es una entrada subterránea. ¿Esto qué es? Ah, es una columna. Pues yo creo que me voy a ir a casa, ¿eh? Para depositar todo. Otra hoja de pala. La tengo que llevar. Eso es muy valioso, tío. Soldador, tubo... Un juego electrónico. Esto también es valioso, ¿eh? Estoy escuchando setas, ¿eh? Uf, casi las piso. No tiene... No tiene... Gasolina. Ah, tiene clave, tío. Es que... ¿Cómo consigo las claves de estos... Ah, espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. ¿Igual está aquí el código? No, solo hay tres bot... 8, 8, 8. O 0, 0, 0. Y digo, igual está aquí el código. Si está aquí, no lo veo. Mira, voy a casa a llevar todo... Todo esto, chicos. Mira la campana. Campana, qué guapo, ¿no? ¿Dónde está el perro? Vale. Lo veo. Trampa de oso ahí. Hostia, se me ha fallado eso. No hay espacio. Pues nada, dejaré... Dejaré las tablas, tío. Los perros mutantes estos hay que matarlos, chavales. Ay, Dios. Qué agobio, tío. No veo nada. Otro cadáver explosivo, ¿no? Me gustaría encontrar mi casa. Coño. ¿Y ahora qué tiro para recoger esto, loco? ¿Los clavos? O lo dejo aquí. ¿Dónde estoy, chavales? Tengo que llevarme la carne a este tío, ¿eh? Voy a dejar los clavos, creo. No, voy a dejar las baterías. Ya las recogeré. Cuando sepan de coño estoy... Porque, honestamente, no sé dónde estoy. Yo creo que para abajo no es, ¿eh? No tiene pinta que sea para acá. Voy para arriba, mejor. Voy un poquito a campo abierto. A ver si me ubico. Vale, mira. Ah, esta es la puta iglesia. Un conejo, tío. Vale, la cáscara ya la cogeré. Tengo que hacerme la armadura, ¿eh? Pues si que era en esta dirección, ¿sí? ¿No? Buenas, Heria. Vale, estamos en casa. No me muero, no me muero. Creo. De la que me acabo de librar, ¿eh? Vale, cuidado que acá había... ¿Dónde estaba la trampa? ¿De oso? Vale, mejor no. Dosis nueva. Comadera. Caminar sobre una trampa sin activarla. Esta me gusta. Ah, no puedo darle esto. Tengo que darle uno de aquí, ¿no? Pies de plomo me gusta, ¿eh? Un nuevo sueño. Mierda. El olor a hierba y árboles. La tierra se inclina bajo mis pisadas. El cielo se remolina placenteramente. Creo que es aquí. No esperaba esto. Pareces cansado. Un hombre muerto completamente normal con una sonrisa en la cara. Ven, acuérdate conmigo. Sienta la tierra. Los árboles murmuran con tanta calma. Murmullan. Cantan también. ¿Puedes oírlo? Ah, se ha aparecido. ¡Hostias! ¿Puedes oír su canción? Logra desbloqueado. Dormir en la tumba. Pies de plomo. ¿Eh? ¿Qué es esto? Insecto cocinable. Se pudre con el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo he sacado? ¿De dónde he sacado yo un insecto? Dos hojas de pala, tío. Vale, el embrión lo guardamos. Tiene 80 de valor. Máximo 4. Nosotros se está pudriendo. Soldador. El tubo no tengo donde guardarlo. Los clavos. No cocinaré, supongo, ¿no? 10.000. Eso por ahí. Y esta trampa. Esta trampa es que no sé dónde la voy a poner, chicos. Porque es que... La ponga donde la ponga. La voy a acabar pisando. Lo sé. Porque soy un puto idiota. ¿Qué? Creo que la pondré aquí. Por aquí no tengo ninguna necesidad de pasar. Así que igual ahí está bien. Vale, cocteles monotov. Voy a explorar un poquito más, ¿vale? Hostia, un par de chompers. ¿Cuántas balas tengo de escopeta? Siete. Bueno, pues puedo darle... Cadáveres. Que venga uno solo, porfa. ¿Viene? Uno pa' uno. ¡Hostia! El cuerpo, tío. Es verdad. Que se queda la puta cabeza ahí, loco. Mamma mía con los chompers, ¿eh? Que se... Su puta madre. No me he acordado de eso, ¿eh? Para nada. Vale. ¿Y el chomper? ¿Y este perro? Tío, es que de verdad. Me cancelan el autoataque, tío. Es lo malo de la pala. Te cancelan el autoataque. O sea, si ellos te pegan primero, te cancelan el autoataque. Loco. No puedo pasar. O sea, mola mucho la pala, pero primero, es súper lenta. Y te cancelan el autoataque si te pegan. Vale, escúchame. Aquí hay trampas, ¿eh? Cuidado. Quería poder sacar el armario. Ah, sí. Vámonos. Perfecto, ¿no? Y ahora este. A ver, voy a utilizar la pistola ahora. Si vienen bichos... ¡Ay! Me cago en la puta, que el generador estaba allí. No te puedo creer. Voy a pisarla, ¿no? Nada, tiene que pisarla, chicos. O sea... ¿Qué hago? ¿Cómo lo activo, sabes? Qué cagada, chaval. A ver, yo creo que lo suyo será... Coger ahora... Trampa de cadena. ¿Qué es una trampa de cadena? ¿Qué? También he muerto porque no tenía la puta armadura, tío. Vale. ¿Por dónde viene? ¿Viene por aquí? Vale. Han roto una puerta, creo. Ah, mira, están aquí. Me da igual. Si me rompen las ventanas, me da igual. Lo que me jodió es que me rompan los muebles, la verdad. Vale. Me la han roto. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo veo, ¿eh? Son salvajes, ¿no? What? Ah, coño. Joder, ¿cuántos hay, loco? Por ahí ha muerto uno con los cristales del suelo. Bueno, esos latidos no me gustan nada, ¿eh? Por aquí no han entrado aún. ¿Qué es eso? Vale, aquí mucho mejor, ¿no? Vale, no pasa nada. Estamos sobrevividos. Ah, pensé que me iban a invadir Chompers. Bueno, a ver. Es la segunda noche. Puede que invadan Chompers más adelante. Por ahora bien. Chatarra. ¡Hostias! ¿Para qué hablo? Preferiría no gastar munición, la verdad. Me ha visto. ¡Corre, loquete! Vale, ya. Que no quería gastar munición, coño. ¡Uf! ¿Para qué hablo? Vale, hay que reparar todo esto, ¿eh? ¿Qué cuesta reparar? ¿Qué cuesta reparar esto? Seis tablones y diez clavos. Vale. Comerciante. Las balas me las voy a llevar todas. Las tablas también. Bien. Porque te voy a vender mil cosas, amigo. Te voy a vender muchas cositas, ¿eh? Es el único comerciante que me queda. Este tío. A ver, botellas las voy a utilizar. La chatarra la guardamos. Cáscara solo me queda una. Tengo que venderle las hojas de pala. Bueno, espérate. Las hojas de pala no las voy a utilizar, a menos que pueda mejorar la pala. ¿La puedo mejorar? Dos de dos. No, ya está. Hojas de pala se las voy a vender. ¿Y qué más le voy a vender? El tubo de metal no me vale para nada, creo. El tubo de metal era para la escopeta casera. Ya lo tengo. Escopeta casera es esta, ¿no? Ah, no. Escopeta simple. Ah, no. Esta es la que dispara y ¡pum! Se rompe. El tubo no me vale para nada. Así que el tubo también te lo voy a vender. Y el soldador también lo voy a vender porque no me hace falta. Dios, todas las tablas que tengo, tío. Hoja de pala, tubo, hoja y esto. Para ti, crack. Dame un bidón de gasolina. Y linterna, ¿no? Batería. ¿Puedo recargar esto? Como si fuese... Ah, mire, ya está. Le he puesto una pila nueva. A la pistola, aunque le quede una bala, la voy a recargar. Y ya estaría, ¿no? Esto lo voy a guardar todo. Las botellas las voy a usar. Vamos a poner aquí. Las bengalas las voy a tener a mano, por si acaso. Y con esto vamos a recargar. Dios, ha sido la peor noche de todas, ¿eh? Hombre, normal. Estamos ya en el último bosque. Pero ha sido bastante intensa. Me han venido tres bichos de... O sea, por diferentes zonas. Y venía también un chomper. O sea que... Vale, vamos a reparar cosas. Esto no voy a reparar. Las ventanas... Es que las ventanas, aunque sean... Aunque sean muy débiles... Me dan tiempo, ¿sabes? Me hacen ganar tiempo. Y para lo que cuestan... El armario lo voy a reparar también. O sea, los recursos me sobran, tío. ¿Qué es eso? Aunque... Aunque no haga mucho... Me ayudan a ganar tiempo. Por ejemplo, esto aquí, así... Tampoco hace mucho, pero... Ya me iré defendiendo mejor poco a poco, ¿eh? Esta puerta la puedo atlancar... Tal vez. Vale. Ok. Tengo un montón de tablas todavía. Ah, tú, las piezas de arma. Es que no me valen ya para nada, tampoco. ¿Yo no tenía cuatro embriones? ¿Me los he comido o algo? Huevos, no sé qué... No sé cuánto, cuerda, alcohol... Vale. Una cantidad de reputación con este señor. Ah, coño, los alambres, chicos. Los alambres me vienen muy, pero que muy bien. Las telas ya no me hacen falta, pues no puedo mejorar nada más. Y los alambres me vienen de la hostia. De hecho, voy a hacerme otra ganzúa. Vale. Pues tenemos dos misiones. Una. Ah, bueno. ¿Esto cómo lo defiendo, chavales? Podemos poner este armario fuera. Como tenemos lo otro, ¿sabes? No es gran cosa, pero es que... Lo he dicho, te ayuda a ganar tiempo. ¿Sabes? Luego lo trabancamos ahí. Te ayuda a ganar tiempo, que eso está guay. Vale. Cadáveres. Quiero ir a ver eso. Quiero ver lo de los cadáveres, ¿eh? Y luego tenemos que ir a la iglesia. Hay que completar la iglesia. ¿Cuánto llevo? 37 minutos. Joder. Bueno, no hay tiempo. Ah, vale. Vale. Vale, queda el otro. Espera el otro. Voy a ir con pistola, tío. Voy a dejar de ser un puto masoquista. Dios, qué fuertes son, tío. ¿Hay más? Un cadáver explosivo. Hay un perro o un chomper, ¿eh? Cargador. Vale, un perro. Hijo de puta. Vale. Va, monazo. Ya estoy petado de cosas. Joder. Es que en este juego, tío, das dos pasos y ya tienes el inventario lleno. Y eso está lleno de madera también. Ah, no. Dos pasos y tienes mil cosas. Vale, pues, eh, espérate. Esa batería igual va a ser la enchufa a esta. Eso lo pongo ahí. Y ya estaría. También es que voy muy cargado, ¿eh? Tema de... Eh, joder, con cargadores y tal. Estoy ocupando mucho espacio. Pero es que tengo que ir así, gente. O sea, tengo que ir petado. ¿Esto es un explosivo? Ah, no, coño. Si lo acabo de revisar, ese tío. ¡Chomper, no! Mira. Se acabó de ser buena onda, tío. Y si no me equivoco, he visto por aquí una piedra... Ahí está. O sea, si la alumbro con la linterna, vale. ¿Ves? Por eso no he encontrado todas las piedras brillantes. Seguro que me he dejado un montón de piedras brillantes, pero como no llevo linterna... También te digo. Ya me he dado un poquito igual. Mira, hay setas allí, tío. Me estoy metiendo un berenjenal aquí. Está lleno de setas, pero... No, tío. Bueno, lo que iba a decir. Que me da un poquito igual ya el tema de las piedras brillantes. Porque tengo dos mil de reputación. Con el único comerciante que tengo, ¿sabes? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero esto no se rompía en si le pegas con una piedra? Aquí hay un señor de estos de... Un señor Z, ¿no? Aquí hay un señor Z, 100%. Y aquí hay un bicho porque lo estoy escuchando. Escucha, este puto bosque es horrible, ¿eh? Ah, y encima empieza a llover. La madre que me parió. Me lo voy a llevar para venderlo, sin más. Bueno, la botella la quiero. Este puto bosque es horrible, loco. Por Dios. ¿Qué zona más horrorosa? Es agobiante. Esta zona es asfixiante. Esta zona del juego es asfixiante, tío. Qué barbaridad. Qué horrible es. Eso sí, las esencias las consigo, pero facilísimo. Ah, ya todos los enemigos te las sueltan. Puedes pedir abrir... No, tocones no. Esto lo voy a usar. No sé cómo lo voy a usar. Dejarlo ahí por si lo utilizo. Los clavos guardamos. Pues nada, tío. Ey, el coctel molotov. Yo tenía un coctel molotov. ¿Lo dejé? ¿Lo abandoné? Ah, míralo. Aquí está. Voy a ver qué hago con todo esto. Voy a ver cómo me apaño, tío. Los trozos de cristal, tío. Mola un montón, ¿eh? Yo creo que debería dejar munición en casa. Y solo llevarme la que necesite, ¿sabes? En plan, llevarme... Dos cartuchos o cosas así. No llevarme la toda, porque si me la llevo toda... ¡Puta madre, tío! ¡Puta madre, tío! Putos chompers. Casa espeluznante. Pues vale, me apetece cero entrar, ¿eh? Una letrina, ¿no? Esto es una puta letrina. Me apetece cero entrar aquí. No tiene gasolina, casi. No puedo entrar. ¿Cómo se entra en la casa espeluznante? ¿Cómo se entra en la casa espeluznante? ¿Es la casa del violinista? Bueno, el violinista lo mate. Igual había que entrar aquí más adelante. Con la cuece del tío ese. Tío, que agobio de zona, de verdad. Por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, y si lo hay, me suda la polla, tío. Una cáscara, qué bien. Campo abierto. Gracias. Cuidado, setas. Las setas que tratan es como minas, porque es lo que son. Son minas antipersonas, tío. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Escucho algo, eh. Por aquí no hay nada. Bueno, vamos a casa, chavales ¿Esto era el cañón? Vale, para izquierda ¿Y este chomper? ¿De dónde salió este hijoputa? ¿Mi casa? Aquí Bueno, me estoy librando de todos los putos enemigos de la zona, ¿sabes? Lo cual te ha puesto tan mal Eso no está tan mal A ver, los alrededores ya lo tenemos más o menos explorado, ¿eh? Eso está bien Eso sí, me estoy dejando la munición, chaval Pero como si hubiera un mañana, ¿eh? Mierda Me estoy dejando la munición Que da gusto, tío Espera, el pildo ahora me lo voy a quedar Trapos, clavos, maderita Cáscara, alambre Bueno, las bengalas no me están haciendo falta por ahora Con la linterna no me hacen falta Quiero otra de estas Vale, pildoritas Y ya estaría, ¿no? No hay nada aquí ni aquí Está vacío, ¿sabes? Puedo explorar un poquito hacia arriba Línea recta Ahora que ha parado de llover Pero a las seis Me vuelo a mi casa, ¿eh? Este es el campo de setas Aquí hay setas para Para la cocina, vamos Pero Me da igual Desarmar Otro campo de setas ahí Sí Dos campos de setas seguidos Nah, me voy Me voy Que eso se tarde Cuidado Dios, qué bueno soy Dios, qué bueno soy Vale, a casita Vámonos Puf Qué zona, tío Qué zona, tío Qué puto bosque Qué putísimo bosque Qué horror Me voy a ponerlo, ¿no? Es que yo como me muevo por aquí, tío Sin miedo a comerme una trampa Vale, espérate He puesto esa trampa de osos Y en verdad tengo que activar Vale Por aquí El puto generador, ¿sabes? Vale, ahí, bien atrancado O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o 2 Vale Voy a estar ya Tengo una defensa de mierda Pero es lo que hay Es lo que hay No hay espacio Chatarra, sí A ver, puedo crearme una trampa más Voy a ponerla aquí No me hace falta ir para el otro lado Me puedo quedar aquí Atrincheradito Bueno, en verdad Quiero abrir esta puerta Básicamente Por ver si se pinchan ahí Y ya estaría, ¿no, chicos? El coctel molotov Por si se lo tiro a uno Y ya está Segunda noche O tercera ¿Cuántas llevo ya? Tres Llevo tres noches en este sitio Por favor, que no vengan chompers Es que solo pido eso Realmente debería tener bengalas en mi inventario, ¿no? Porque si me apagan esta linterna Si me apagan esto, chicos ¿Qué coño hago si me apagan eso? Estupendo, muchas gracias Cáscaras gratis ¿Qué coño sabe si me apagan esto? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Justo Antes lo digo No me sirve esto Antes lo digo Antes ocurre Yo digo las bengalas ¿Sabes? Dios, qué agobio, chaval Escuchame, qué noches tan horribles, ¿eh? Aquí no hay puerta Aquí no hay puerta ¿Ya? The fuck Hostias Creo que ha caído en la trampa, ¿eh? Vale, me han roto algo Ha caído en la trampa, tío El imbécil Míralo El imbécil Puto perro imbécil Let's go Uff Qué noche tan fea Qué noche tan fea Hay que reparar puertas Hay que acomodar ese armario Esto tengo que tener cuidado ¿Y ahí había una trampa más por aquí? No me acuerdo Pues ya estaría, ¿no? Esto también Un momento Bueno, dentro de lo que cabe Tampoco ha sido de las peores noches, ¿eh? Ha sido un poco agobiante Por la oscuridad y tal Pero No ha sido para tanto Vale, espérate Ok Lo que es, este bosque no me gusta nada, tío Es muy feo este bosque Me da susto Me da mucho susto este bosque Esto no lo han movido Esto tampoco han entrado por aquí Por aquí sí, ¿no? Esta puerta hay que repararla Cuidado Eso me lo voy a acabar comiendo O sea, dadlo Vamos, por seguro Tenedlo Segurísimo De que me las voy a comer Las bengalas las voy a guardar Yo creo, ¿verdad? O sea, en mi inventario Voy a tenerlas en mi inventario El farol este Igual lo vendo, ¿eh? Igual que algún stack de píldoras También lo voy a vender Tengo demasiados Igual que paños Voy a vender una cinta adhesiva Las piedras brillantes Las cáscaras tengo un puñado Pero las cáscaras las quiero El antídoto lo voy a vender también Y el huevo rojo Hasta que no descubra Qué utilidad tiene Lo voy a conservar ¿Ves? Intentó esquivarlo, ¿eh? Pero el juego ha dicho que no Dos mil cien de reputación Es que ya el tío no tiene nada Que yo quiera Voy a comprar la batería Para recargarla Y ya está O sea, el tío No tiene ya nada Que me valga La chatarra Me voy a comprar la pila Simplemente para recargar Ese poquito que le falta Vale, esto lo volvemos por aquí Nos llevamos esto Para reparar la puerta Si la puerta aquí abajo no Pues te da Te da tiempo O sea Te hace ganar un poquito de tiempo Y esto lo movemos de nuevo A como estaba Debería ponerlo por dentro Este armario, ¿eh? Debería ponerlo aquí Por dentro Ok Vale, pues guardamos Y ya estaría, chavales Otro capitulito terminado De Dark Wood Nos queda mucho por hacer todavía Es que apenas hemos explorado Mira, esto Hemos explorado esto Aquí había la trampilla Aquí está la trampilla Y la puerta cerrada No La puerta cerrada La abrimos por dentro O sea que Creo Bueno, queda la trampilla, ¿vale? A ver qué coño hay No sé si hay algo Si habrá algo por aquí Algún evento por aquí Alguna zona de estas Por aquí, no lo sé Y luego pues nos queda todo esto Y luego entrar por aquí Dar la vuelta por aquí ¿Vale? Abrir este atajo Que aquí hay gente Y poco más Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, chicos Nos vemos, chao Qué красивo Tis o Final La piel Tienätta Tienas 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 Gracias.